Este es un trabajo que lo hacemos en conjunto, la Municipalidad Reconquista, obviamente porque somos los que anfitrione, pero colabora con nosotros la Municipalidad de Avellaneda, que también es parte de la Comisión de Pesca de Surubí, Gendarmería, Policía de la Unidad Regional Novena, que se ha puesto a disposición para trabajar en todo el área con nosotros, y también la Policía de Seguridad Vial, que es la que hace siempre los controles y el trabajo sobre la ruta, la A009, la ruta al puerto. La premisa es la de siempre, la premisa es la que trabajamos todos los años, desde hace varios años atrás ya. En principio no se va a permitir entrar a nadie en infracción, cosa que ya lo venimos haciendo desde hace varios años, porque creemos y estamos convencidos que la seguridad vial pasa por ahí, por cuidarlos, ahí donde la confluencia y la afluencia de público y vehículo va a ser importantísima, entonces tenemos que extremar los cuidados. Así que hay varios puestos, el puesto de siempre de seguridad vial en la curtiembre, allá en el ingreso, un puesto más que va a estar disminuyendo velocidad cerca del Crupí, entre el Crupí y el Aguilar. Sobre la 75, Lisandro de la Torre, acá y la A09, otro puesto. En la 67, en la entrada de Barrio de las Flores va a haber otro puesto, y otro puesto más en la 45 y la Ruta 11, que son lugares bastante sensibles en cuanto a la accidentología, entonces cuidamos esos puestos, hicimos hincapié más en ese aspecto. Eso todos los días, digamos, del viernes que comienza al lunes que termina. Se refuerza esto el viernes a la noche y el domingo a la noche, que es una fiesta, el viernes a la noche es la fiesta de Peña en Club Adelante, y el domingo el cierre de la fiesta también en Club Adelante.